Buenos días a todos ustedes queridos compatriotas, hoy día venimos a colocar la primera piedra de una obra que ustedes esperaban y que probablemente muchos de ustedes pensaron, eso no lo van a hacer, porque están acostumbrados o estamos acostumbrados a que el Estado no haya atendido las necesidades de Huancabelica y no las habría atendido porque Huancabelica para el Estado tradicional, para ese Estado que hemos conocido, no era importante, porque no producía algo, no producía su gente, no tenían educación de calidad y por lo tanto Huancabelica era una zona minera, básicamente. Entonces, de esa manera hemos hecho que Huancabelica, Apurima y Ayacucho se hayan ido constituyendo en el triángulo de la pobreza. Eso no puede seguir así, por lo tanto se acabaron las promesas que no se cumplen, vamos a trabajar juntos para darle una oportunidad a Huancabelica y en este caso a Pampas. Mejorar su carretera es mejorar la vida de todos. Y eso es lo que queremos hacer, eso es lo que queremos hacer. Por eso nuestra política no es la del chorreo, no es la de crecer para incluir, sino al revés, es incluir para crecer. Porque no podemos pensar que el Perú va a ser moderno si tenemos vastos territorios y vastas poblaciones en el interior de nuestra tierra, en nuestro suelo, que no tienen oportunidades. Hemos apostado durante décadas a lo que es la venta de recursos naturales. Y si hacemos un balance, no hemos conseguido lo que esperábamos, no hemos obtenido el desarrollo que ansiamos, pero hemos llegado a ser el primer productor de oro, de plata, de cobre a nivel mundial. Hemos vendido harina de anchoveta y seguimos vendiendo la anchoveta hecha harina. Pero todavía el pescado es caro en el Perú. Todavía hacer industria en el interior del país es difícil, porque muchas veces no hay la energía necesaria, no hay las carreteras y no hay los centros superiores tecnológicos, no hay las universidades para generar capacidades. Es por esto que nosotros queremos resolver este problema y resolverlo de una manera adecuada, de buenas maneras. Y esas buenas maneras es desarrollando y trabajando junto con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales, municipales, para a través de consejos de ministros descentralizados, a través del diálogo permanente, podamos saber cuáles son los problemas que requieren. Ahora que venía, ya me ha ido la población dándome necesidades que necesitan, que requieren. Y es así, hay una ingente cantidad de obras que se requieren en el país. Yo lo que quiero hacer hoy día es decirles que estamos avanzando en el cumplimiento de compromisos. Tal vez no todo se hace a la vez, pero avanzamos y queremos fortalecer la confianza que tiene que haber entre la población y su Estado, la población y su gobierno. Bueno, nosotros no somos políticos de viejo cuño, somos políticos que nos hemos hecho en las circunstancias. Entramos a la política hace pocos años. Hemos tenido que construir un partido político, hemos tenido que construir un discurso y hemos tenido que recorrer el país como políticos, dando un discurso, dando un mensaje, una esperanza. Por lo tanto, nosotros somos políticos a raíz de la lucha contra la corrupción que se dio en los 90, a raíz del olvido de nuestros pueblos que se dio desde la época republicana y por la necesidad de construir desarrollo, no solamente en Pampa, sino en todo el Perú andino, en todo el Perú amazónico, porque necesitamos desarrollo. Y esa es la gran paradoja. Un país tan rico, un país tan bendecido por la naturaleza, es también un país lleno de desigualdades, lleno de olvidos. Y eso es lo que tenemos que revertir. La gran transformación que hemos hablado, no es solamente retórica, no es solamente discursos ideologizados. La gran transformación significa proveer de oportunidades a nuestros hijos, proveer de infraestructura a nuestros pueblos, proveer de educación, de calidad a nuestros hijos, nuestras hijas. Y entender que hoy día necesitamos incluir más población en el mercado para poder seguir creciendo. Pero el crecimiento no es la meta de este gobierno. Es un instrumento importante, sí, pero no podemos ideologizar el crecimiento. Lo que tenemos que entender es que la meta de este gobierno es mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Y esta carretera mejora la calidad de vida de nuestros pueblos. El mercado que están pidiendo mejora la calidad de vida de nuestros pueblos. El hospital de Pampa mejora la calidad de vida de nuestros pueblos. Y la política social mejora la calidad de vida de nuestros pueblos. Ahora les ponemos beca 18 a nuestros jóvenes para que vayan a estudiar. Porque si no tenían la beca, no iban a poder tener educación superior. Y sabemos y denunciamos que hemos hoy día construido una política social que se basa en lo que es la educación como el principal instrumento de transformación y desarrollo. No hay otro instrumento más eficiente que la educación. Pero la educación fue tomada en el Perú como un gasto y como un instrumento de exclusión, de división. Porque solo estudiaban los que tienen plata. Y como el Perú es un país minero, la población altandina donde está la minería no requería educación. Esa ha sido la lógica perversa que ha hecho que hoy día no tengamos educación de calidad en las zonas altandinas. Y que tengamos que construir colegios. Tengamos a los profesores que mejorarle su remuneración, su estatus. Darles una carrera para que enseñen mejor a nuestros hijos y a nuestras hijas. Convertirnos en unos aliados de los maestros. Eso es lo que tenemos que trabajar hoy día. Entender que también es necesaria infraestructura para la salud. Porque también nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras familias tienen el derecho a tener una salud de calidad. Por eso es que queremos que se resuelva el problema del hospital para invertir y poner la plata ahí. Y que se resuelva ese arbitraje del mercado para poder construir ese mercado. Y necesitamos decirles a las autoridades que no debemos recurrir tanto, no debemos abusar del mecanismo del arbitraje. Porque el arbitraje es no tomar una decisión. Y es preferir darle la decisión a un árbitro que en dos años. ¿Quién sabe qué va a resolver? Pero mientras tanto, esos dos años, no hay mercados, no hay hospitales, no hay colegios. Porque todo se va al arbitraje. Tomemos decisiones. Resolvamos los problemas. No tengamos miedo a firmar. Siempre y cuando no estemos coimeando, no estemos pidiendo chiquitas, nada de esas cosas. Vamos para adelante. Para construir con transparencia. Y más allá de los ruidos que puedan hablar, no nos detengamos. Porque no podemos permitir que el Perú se detenga. Hay gente que quiere seguramente que se detenga el Perú con el ruido político. Nosotros no nos vamos a detener. Seguimos avanzando. Porque esa gente está pensando ya en la campaña del 2016 y quieren hacer creer que todos somos como ellos. Y no es así. Nosotros somos una nueva generación de políticos que renegamos de esos políticos tradicionales que se metieron en el país al bolsillo, que engañaron al pueblo y robaron al pueblo. Y al final nos han dejado así. ¿Cuánta plata se han llevado en la corrupción? ¿Cuánta plata quieren seguir llevándose? Nosotros tenemos que trabajar juntos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestra gran transformación, sin ideologizarla. Pero con pragmatismo, con pragmatismo, con honestidad, porque eso es lo que hace la diferencia, más allá del ruido político. Nosotros tenemos fe en el pueblo peruano. Y es por esto que venimos aquí a entregar las obras, a iniciar las obras. Y queremos hacerlo en paz, con desarrollo. Trabajaremos con las nuevas autoridades como con las antiguas. Trabajaremos sin color político, sin color partidario. Porque al final, la camiseta que nos ponemos acá es la roja y blanca, como esa orquídea. La camiseta del Perú. Y el Perú somos todos nosotros. Sin diferencia de razas. Sin diferencia de quién tiene plata y quién no la tiene. Sin diferencias geográficas. Todos merecen una oportunidad. Todos merecemos una oportunidad. Y en especial, los que están al final de la cola. Que es la gente más pobre. Que es la gente de las zonas altandinas. Así que, hoy día ponemos esta primera piedra. Y queremos al consorcio decirle, queremos inmediatamente también colocar la última piedra. Para que la obra quede concluida. Muchas gracias a todos ustedes. Que viva Pampas. Que viva Huancabelica. Que viva el Perú. Muchas gracias.